Vamos a hablar con Víctor Hubert. Exactamente. Que está en contacto con nosotros. Víctor, ¿cómo está? Fede y Avis te saludan. ¿Cómo andamos? Hola, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, nosotros bien. Y además también estamos atentos a toda la actividad que se va a desarrollar porque es un día muy importante que tiene que ver con inclusión, que tiene que ver además también con un trabajo que se viene haciendo desde hace muchísimos años, Víctor, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Tratamos de concientizar a la sociedad de lo que es la inclusión con las personas con discapacidad, sobre todo con la de síndrome de Down, que no solamente incluirlos en las escuelas, sino también en el trabajo, en la vida diaria, en compartir todas las actividades con ellos. Y nosotros tenemos preparado acá en Cipolletti para el 21 de marzo, o sea que falta un poco, pero estamos armando, estamos buscando voluntarios para todo aquel que quiera ayudarnos, colaborar, con eso vamos a hacer una caminata que va a salir de la sede de Apacido, que es en Vicente López y Planes, 729, esquina Gabriela Mistral, que es en el barrio Arevalo de Cipolletti. Vamos a hacer la marcha como la hicimos el año pasado y llegamos a la plaza central, donde vamos a hacer algunos números, concentrar algunas palabras, lo que estamos hablando sobre la concientización de las personas con síndrome de Down, que pueden trabajar, que pueden estudiar, que pueden tener amigos, bueno, pueden hacer lo que todos hacemos, lo que nosotros hacemos, o sea que ellos necesitan un apoyo, pero lo pueden llegar a hacer igual que nosotros. Bueno, Víctor, perdóname que te interrumpa, porque en realidad me gustaría, no sé si vos tenés la posibilidad, pero por ahí te pongo en camisa de once varas con la pregunta, pero ¿hay números relativos de cómo está la Argentina o cómo está, por ejemplo, la provincia o cómo está la localidad sobre esta inclusión de los chicos con síndrome de Down? Bueno, casualmente se está haciendo a partir del año pasado, en noviembre, un que se llamaba síndrome de números, o sea que había que entrar en una página, un link, síndromedenumero.com, uno entraba ahí y se hacía el censo de las personas con síndrome de Down. Se sabe aproximadamente que cuando uno habla de personas con discapacidad, y sobre todo con síndrome de Down, que hay un porcentaje, pero no se sabe exactamente la cantidad de personas que tenemos con síndrome de Down, porque todavía seguimos con la escuela vieja o con por ahí las tradiciones de antiguamente que era una deshonra mostrar al hijo, porque yo como un varón, he sido un hombre, he tenido un hijo con síndrome de Down, me da vergüenza, bueno, por un montón de cosas no se muestran a las personas con síndrome de Down. En este momento hay otra apertura, incluso muchos de los chicos con síndrome de Down están estudiando en escuelas comunes, pueden leer, pueden escribir y pueden desarrollarse en la vida. Así que estimadamente no se sabe la cantidad, incluso ASDRA, que es a nivel nacional, está haciendo las tratativas para que el censo de este año, que se va a realizar en el mes de mayo, se han incluido también las personas con síndrome de Down. Pero mientras tanto se está haciendo esto que les estaba comentando, síndromedenúmeros.com, entrar en ese link y automáticamente uno va registrando a las personas con síndrome de Down. Claro, ahí se inscriben, diríamos, en este censo, entre comillas, para poder saber cuántos son los habitantes, pero sobre todo también es importante la cifra para poder dimensionar lo que significa la inclusión en el país, porque estamos hablando de escuelas o trabajos, y una cosa es quedar bien solamente un poquito para el tema de la inclusión, y otra cosa es hacer una política realmente inclusiva, ¿no? Son dos cosas distintas. Sí, 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 yo creo que sí que es muy importante, aparte para saber la parte sanitaria a qué lado dirigirse, porque al tener una persona con síndrome de Down se sabe estadísticamente cuáles son los problemas de salud mayoritarios de las personas con síndrome de Down, en la escuela qué tipo de apoyo deben recibir, los profesionales que trabajan extra por fuera de la escuela, también qué tipo de profesionales pueden trabajar, así que yo creo que es muy importante saber eso. Incluso el censo también está haciendo preguntas, por supuesto, el que quiera hacerlo no es una obligación, hace preguntas qué tipo de escolaridad tiene, si vive solo, si tiene el CUT, que es muy importante el CUT, el CUT es el certificado único de discapacidad, teniendo el certificado único de discapacidad es muy importante porque la persona puede tener muchas cosas, tanto en la obra social, por ejemplo, en Argentina, las personas que tienen CUT no pagan cuando viajan en colectivo, cuando tienen alguna otra actividad tampoco pagan, así que es importante el tener el CUT, no solamente las personas con síndrome de Down, sino también las personas con discapacidad. Víctor, ¿cómo viene la obra de la sede? Bien, bastante bien. Ya estamos en los últimos pasos, es lo más difícil, nos falta muy poco, pero bueno, ya creo que este año ya podremos abrir. Estamos expectantes nosotros también de poder terminar y poder empezar a trabajar, como se está haciendo en Roca, que en Roca también se está haciendo el apoyo, es un apoyo al trabajo, o sea que a la persona con síndrome de Down, al joven con síndrome de Down, se lo va capacitando para ir a trabajar en cualquier lugar. Primero se lo acompaña con una determinada persona que lo apoya y después, a medida que esa persona va aprendiendo su trabajo, se le va retirando el apoyo y queda un... Se congeló justo, Víctor. Se congeló justo, Víctor, ahí. ¿Cómo? Ahí está, ahí está. Ahí está. Se les va retirando el apoyo y quedan, ¿qué decías, Víctor? No, que queda como cualquier otro trabajador, o sea que tiene obra social, tiene aporte jubilatorio, o sea que es como cualquier otra persona, eso es lo que tenemos que tratar de lograr nosotros, ¿no? Lo más importante de todo esto es que nosotros por ahí tenemos una edad muy buena con respecto a nuestros hijos, ¿no? El día de mañana no vamos a estar nosotros y nosotros queremos dejarle algo, que ellos puedan trabajar, que puedan vivir solos, que puedan desempeñarse, y no tener que depender siempre del papá o de la mamá que le haga las cosas, que haga lo otro. O sea que sean independientes y eso es lo que estamos tratando de lograr con Apacido, ¿no? Sí, claro, y que es una tarea que además se hace en conjunto porque no solamente es de ustedes, sino además también necesito un involucramiento en realidad de la familia. Necesita además también que los papás estén atentos a lo que se realiza en la institución, más lo que se realiza en la casa, más lo que se realiza en la escuela. Vos hablabas recién, los especialistas o los docentes que tienen que estar al lado de estos chicos, tiene que ver con una integración también, de hecho se llaman docentes integradores o maestras integradoras o maestros integradores, que también los ayudan y que de a poquito los van soltando como para que puedan ellos también lograr esa independencia tan necesaria que tienen en el colegio, en el jardín, en la secundaria. Realmente es un trabajo mancomunado que muchas veces no se tiene en cuenta, no se habla, no se publicita y realmente todos los días nos encontramos con un caso diferente, ¿no? Sí, y no solamente eso que estás diciendo vos es una realidad, sino también que las obras sociales por ahí no cubren a la Fono porque cubren al psicólogo, porque no, porque no está en un nomenclador, porque no, porque no está en el otro y nos ponen un montón de cuestiones. Acá en Argentina firmó la declaración de, hay un documento internacional de las personas con discapacidad, que eso está por encima de toda la, de la Constitución Nacional, o sea que la persona con discapacidad está cubierta totalmente, pero hay gente que no la sabe y gente que por ahí va a hacer los trámites, se cansa y bueno, deja y su hijo no hace nada, lamentablemente es así. Sí, convengamos que para lograr el certificado único de discapacidad, este famoso CUD, o sea, en muchos lugares de la Argentina parece que uno tiene que llevar a una criatura en un estado catatónico, con un maltrato horrendo, que además pareciera que uno tiene que llevarlo para mostrarle todos los años y sacarle, o sea, que realmente no es necesario pasar ni por, ni la criatura por eso, ni tampoco la familia por eso. Sí, no, estoy un poco en desacuerdo de lo que vos decís, el síndrome de Down lo va a tener toda la vida, es cierto. Claro. Lo que pasa es que hay mucha gente, hay mucha gente, no es el caso por ahí nuestro, lo que uno está rodeado de personas que también tienen hijos con síndrome de Down, hay mucha gente que utiliza el certificado de síndrome de Down. Eso es cierto. Lo utiliza para viajar, para comprar, para un montón de cosas. Sí, sí, para comprar autos más baratos, para no pagar las patentes, para un montón de cosas, sí, que realmente no está bueno. Es que obliga a que la persona cada cuatro años tenga que hacer su rehabilitación y tiene que presentar los papeles nuevamente. Cada vez que se presentan los papeles, cada uno de los papás o de la persona que está a cargo de una persona con síndrome de Down, tiene que presentar lo que hizo. Por ejemplo, si va a un gimnasio, qué adelantos tuvo, si hizo cocina, bueno, qué aprendió. Todas cosas que son valorables para que la Junta Evaluadora, que es la que le da el CUT, vea si esa persona está cuidada o está dejada de lado. Eso me parece muy importante. No, no, no. Hablamos de casos nuestros, de gente que estamos en la asociación, que medianamente los chicos por ahí tienen excesivamente cosas, que van a chumba, que van a folclore, un montón de cosas. Los chicos nuestros no, pero hay resto de gente que utiliza esos CUT para otras cosas. Por supuesto, completamente de acuerdo en eso y te doy la derecha. Así como digo una cosa, también digo la otra. Horrible. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Horrible y tristemente histórico. Sí, por supuesto, por supuesto. Y mirá qué pasó Susana Jiménez, Darín, unos cuantos. Bueno, de hecho, te iba a decir que hay muchos CUT que de hecho no están dados para personas con discapacidad, convengamos, sino que son cosas negociadas que se van haciendo lamentables. Sí, hay un mercado negro. Sí, sí, lamentable, lamentable. Víctor, que salga todo bien y contácte a nosotros para lo que necesites. Tal cual. Bueno, le agradezco y bueno, esperemos que se den una vueltita y estén con nosotros ahí. O si no, después les mandamos la filmación. Eso, sí, claro. Estemos o no estemos, mandaron la filmación. Bueno, muchas gracias por acordarse. Hasta luego. Un abrazo grande. Chao, Víctor.